¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Silent Hill Y lo habíamos dejado justita mente aquí En el hospital Alquimilla Aunque en realidad ya tendríamos que salir Y tendríamos que irnos a la tienda de antigüedades Que es la que nos había dado la llave Dahlia Gillespie Y ahora nos tenemos que dirigir justamente hacia allí Recordad que habíamos con... Me cago en la leche Los perretes del infierno ¡Uh! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí Harry! ¡Qué madre mía! A ver, que vaya mirando Correos, comisaría ¿Dónde está la tienda de antigüedades? No la veo bien aquí No me la señala ¿Por qué no me la señala? He cogido la llave, ¿no? Sí, llave del anticuario Llave que Dahlia dejó en el hospital Entonces, ¿dónde diablos está? ¿Dónde diablos está? Ahí veo, leo bien la comisaría Puede que sea... Es que ahí pone correos, ahí pone comisaría Los edificios así rositas ¿Ves? Hospital Alquimilla y tal Siempre son los que se pueden entrar Puede ser ese en la calle Simons Ese pequeño cuadrado rosita que vemos ahí Vamos a ir para allá ¿Vale? Vamos a ir para allá, para ese A ver si es ese Vamos a ver si es ese de ahí Hay que recorrer un montón la calle Perdón si grito mucho A lo mejor alzo mucho la voz Porque ya sabéis El OBS no sé por qué No... No puede ser Ya vienen los monitos, tío Los que yo llamo los putos monitos Vale Los monos estos Salen corriendo Y te pegan una hostia ¿Cuál es? Esta de aquí ¡No! ¡No, no, no, no! Déjame, déjame, déjame Déjame, hombre, déjame ¿Es esta de aquí? ¿Bug Store? ¿No es esta de aquí? Es que yo creo que es esta, ¿no? Es que, para mí, ¿qué es esta? A ver, ¿es este callejón? ¿O es esta? No me... No me veo... Joder Es que no veo una mierda, ¿eh? Eh... Verás tú la que me está liando ¡Joder! La que me está liando aquí El pajaroto este, tío No, aquí no es No te atasques No veo nada, tío A ver, a ver, a ver Eh... Grandmaster... No, esto... Eh... Mirage... ¿Cuál es, tío? Es que no sé cuál es Esa X de ahí No, vale, esto está cortado Entonces, ¿qué tienda es, tío? La tienda de antigüedades Vibre Old Town Andy Shop ¿Cuál es? ¿Cuál es la tienda? Pero te atascas mucho, eh, Harry ¿Cuál es la tienda? ¿Cuál es la tienda? De verdad no la veo, tío Maldita tienda de antigüedades ¡Aquí Antique! ¿Puede ser esta? ¿Es esta, no? Hostias, no sé a dónde me he metido La verdad ¡Es aquí! Menos mal Es justo aquí ¿What? ¿Y esto? ¿Qué? Un reloj No tiene nada extraño Aquí para guardar incluso, eh ¡Uh! No hay nada que me sea útil El armario Hay marcas en el suelo Indicando que alguien ha movido el armario ¿Debería apartarlo? Por supuesto, Harry Permíteme que dé un pequeño Una pequeña fumada a la cachimba Pues es un agujero, Harry ¡Sibyl! ¿Sibyl? ¿Sibyl? Ya ves Me has estado siguiendo, eh ¿Sí? ¿Sí? Mi hija, ¿crees que la vayas? Yo vi una chica ¿Era Cheryl? Solo encontré una glimpsa de ella por la lluvia Llegué después de ella, pero se volvió No lo sé sobre tu hija, pero... ¿Y te dejaste simplemente ir? ¿Dónde fue? En la calle Bachmann. Estaba dirigiendo hacia el lago Que no se emocionó No era como si se salió exactamente No había lugar para ella ir La calle ha sido obliterada ¿Qué? Entonces Cheryl... Era como si estaba caminando en el aire lento ¿Qué es tú? ¿Algo? Sí, conocí a esta mujer bizarra Su nombre es Dahlia Gillespie ¿La conoces? ¿Dahlia Gillespie? No ¿Y? Ella dijo algo sobre la ciudad Que se desvanece por la oscuridad Un maldito como eso ¿Tienes idea de lo que significa? Joder, Harry Voy a decirle una cosa Tú ves monstruos por todos lados A ti te viene una tía diciendo Que la ciudad Se la estás tragando las tinieblas Y yo sinceramente Yo si tú Yo me lo creo No digo que son tonterías Porque joder Estás viendo putos monstruos tío ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver el puñetero narcotráfico? No sé Que a ver Secreto Yo aquí me hago el tonto ¿No? Porque ya sé lo que ocurre Y tiene que ver en realidad Pero Luego os lo explico Cuando terminemos el juego Os explicaré lo que pasa en este pueblo Pero al principio tú dices ¿Qué cojones tiene que ver el narcotráfico? No sé si hay algo atrás Vamos a ver Espera No sabemos lo que está atrás Me lo mejor verlo primero Soy un policía Debo ir No Voy Civil Civil es la única que tiene sentido común Es en plan Tío Soy policía Estoy más entre nada que tú Voy a entrar yo No Déjame entrar a mí Que soy un tío normal y corriente Con una pipa en mano Ok ¿Sibyl? Sí ¿Sibyl? ¿Sabes algo sobre... Bueno... Como en algún otro mundo? Es como algún tipo de sueño ¿Qué estás hablando? No estoy bastante seguro Yo intento hacer sentido Pero entonces mi mente se va en el mal Todo está oscuro ahí Y escucho siren en la distancia Yo conocí a esta médica Lisa Es como... Es como... Yo estaba ahí... Pero no realmente Es todo un blanco Como algún tipo de hallucinación ¿Sabes? No... No tengo idea de lo que estás hablando, Harry No... Estaba solo preguntando... No importa Harry... Estás cansado Sí... Tal vez... Sí... Tal vez... Uh... ¿Qué es esto? Un tipo de altar No he visto algo así antes Esto es a lo que se refería La otra iglesia, claro Hay una especie de polvo dentro del cáliz Y no lo puedes recoger No tenemos nada para recogerlo El líquido rojo... Es verdad, no se usaba aquí Es verdad Pues... Esto, antes que me he fijado Un hacha Pero el martillo es el potente aquí Y no podemos hacer nada aquí entonces, ¿no? Me pregunto... Parece un altar Me pregunto de qué religión será Yo sí me la sé Y esto está cerrado Eh, 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 eh ¿Y estas marcas? Oye, hay algo escrito, no me jodas No lo puedes leer, Harry No God No hay Dios Bueno, vamos a salir Eh... Ha empezado a arder ¿Harry? ¿Estás bien? ¿Harry? ¿Harry? Y no estamos Hemos desaparecido Hemos desaparecido Nos hemos vuelto al otro mundo Nos hemos vuelto al otro mundo ¿Dónde estoy? Harry ¿Lisa? ¿Entonces estoy en el hospital? ¿Estás teniendo un mal sueño? ¿Estás teniendo un mal sueño? ¿Estás teniendo un mal sueño? ¿Estás? Hey, no te ves tan bien ¿Estás bien? Estoy bien El momento de salir sentados en el hospital Y Lisa Enfrente nuestra En una silla sentada Hablándonos Pero... No sé por qué el emulador No lo pone Fallos Es el problema de emular Es el problema de emular, chicos Y chicas, por supuesto No me quiero dejar a nadie Tampoco Que esa es otra cosa Voy a hablaros un poquillo Aparte de que, bueno, voy a esperar Voy a esperar La gente del pueblo era muy reservada Una religión muy rara Sí, en el pueblo se practicaba un culto bastante extraño Magia negra Un culto La última vez que escuché algo sobre él fue... Dios, años atrás Cuando varias personas conectadas con el desarrollo de la ciudad murieron en accidentes La gente dijo que era una cursa Oh, me siento, estoy ramblando Que cosa más rara, tío Y ahora aparece... Y ahora aparecemos aquí ¿Puedo pasar de nuevo? Sí No quiero creerlo Pero quizá todo esto sea una alucinación Pude... Pude haber tenido un accidente de tráfico Y ahora estoy inconsciente en la cama de un hospital Ya no sé que es real y que no lo es Sibyl dijo que Cherry se dirigía hacia el lago Pero la calle que lleva al lago está cortada ¿Habrá otro camino? Quizá Lisa sepa algo De vuelta al hospital El símbolo de Samael De nuevo No, mire, podemos guardar aquí Pero no voy a guardar Uh Ahora Todo... Toda la ciudad ¿Vale? Es el lado oscuro Es el lado chungo Como yo digo Es el otro mundo ¿Veis? Uh Cuidado A ver Al hospital Tenemos que ir de nuevo Uy Tenemos que bajar tela, eh Entonces Vamos a ir para abajo Entonces No, 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 no Deja De 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 Joder ¿Vas a recorrer el puto mismo camino que yo? Dame en paz, hombre Uh Esto está todo Uh Esto está todo cortado No 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 De Deja No, tío No, 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 no No, 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 no Esto está todo cortado, tío Uf ¿Y por dónde voy? Espérate Quiero mirar una cosa Estoy bien de momento Por aquí Por aquí hay algún otro camino, tío No puedo entrar en algún sitio No Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que poder entrar Joder, tío Déjame en puto paz Ya, hombre Tengo que poder entrar en algún lado Tengo que poder entrar en algún lado de aquí Seguro, tío Parque en público Esto no es ¿Por dónde diablos puedo entrar? Puedo entrar Es que encima, tío Guau, 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 guau Tiene que haber algún sitio en el que pueda pasar yo ¿Cómo estamos? Verde aún Tiene que haber algún maldito sitio, tío No puedo entrar A ver Tiene que haber algún sitio Tiene que haber algún sitio, tío No lo estoy viendo, eh Déjame en paz, hombre ¿Aquí? Madre de Dios Pero y este Me estáis tocando los huevos Me estáis tocando mucho los huevos ¿Cuántas balas de escopeta tenemos? 25 Venga, ya está Se acabó, tío Se acabó, tío Se acabó, tío Quiero mirar esto tranquilo, hombre Parque en público Por algún lado tengo que poder entrar, digo yo En algún sitio debo de entrar Debo poder entrar en algún lado No sé Creo Oh, me cago en la leche, tío No lo había visto No lo había visto, tío No lo había visto, tío ¿Dónde hemos entrado? En el centro comercial de Silent Hill No lo había visto, tío ¿Esto es un mapa? Espera Es que No lo puedo coger Nada por aquí Son unos televisores Nada por aquí Pues nada, para arriba El símbolo de Samael Cheryl Nada, para arriba Uf, me ha costado verlo, eh No veo nada No tengo mapa, tío Simplemente es por aquí Oh, la cámara La cámara, tío La puta cámara Oh, un sitio para guardar Pero es que ¿Cuánto tiempo llevamos? Es que tampoco llevamos mucho 21 minutos Es que no sé, no Vamos a seguir Ah Vamos a seguir Es que no sé, tío Joder Joder Ah, qué bien Uf Pelea Maravilla Uh, el rifle de caza Dámelo 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 Voy a cambiar a la escopeta ¿Por dónde aparece? Vale 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 ¿Ha muerto? Parece ser que sí Voy a comprobarlo Ahora mientras que está así No, no ha muerto Unos 12 balas Oh, se va Se va por ahí Vale Vamos a equiparnos De nuevo Esto He cogido el rifle de caza Así que vale Así que me vale ¿Dónde estamos ahora? ¡Uh! Me cago en la leche Eh, por aquí no es Abajo Abajo, 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 abajo ¡Corre, Harry! Vale, por aquí Todo recto, ¿no? Uf, el emulador está empezando a hacer Cosas chungas Vale Eh, parece ser que solo puedo Reco... Me tiene que dar Estamos bien Me tiene que dar Oye, es que me tiene que dar Con mucho que yo intente esquivarlo Me tiene que dar Perros Perros No sé por dónde voy Y... Mapa Ah Vale, 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 vale Me guía hasta el hospital, ¿no? Lo que veo ¡Uh! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Rule! Déjame en puto paz Uf, de verdad Los bichos de Silent Hill Son pesados Vale, ahora Hay que girar, ¿verdad? Ahora hay que girar Hay que girar Y ahora... Sí, hay que ir al hospital Directamente Joder Uf Cago en la leche Vale, estamos enfrente Del hospital ¿Por dónde se entraba? ¿Por qué no? Es que... Joder Es que joder Es que... Pero que me da, oye Que me da Vale ¡Ah! Madre mía Uf El hospital en modo chungo Llevamos... 26 minutos Vale Vamos a grabar luego ¿Dónde estaba... Lisa? En la sala de examen Era, ¿no? Sí, era aquí Aquí está ¿Para? ¿El hospital? ¿Estás aquí? ¿Estás preocupado ¿Estás muy contento? Estoy muy contento ¿Estás feliz de verte? ¿No? 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 Bueno, esa es la única manera de salir. ¿Estás seguro? Hay que tener otra manera. Espera, apenas recuerdo algo. ¿Qué? Hay un trabajo de agua por mi vieja escuela de elementary. Ha sido abandonado por años. Hay un túnel de enero, usado para un especial... No sé, ya. ¿Cómo es venir conmigo? Esto no puede ser el lugar más seguro en el mundo. No te prometo nada, pero haré mi mejor para protegerte. ¿Venía con nosotros? No lo recuerdo. De alguna manera me siento que no debería ir a este lugar. Oh, Harry. Estoy tan preocupada. Estoy calma. Mira, espera aquí solo un poco más. Voy a volver pronto como encuentro a mi hija. ¿Harry? Esta enfermera es que tampoco sea muy normal, eh. Ah, ya me he ido. Joder. Bueno, pues... Uy, no. Vamos a guardar. Creo que es hora. Sí, 29 minutos. Así que vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Vamos a quedarnos aquí porque ya hemos recorrido bastante. Y bueno, vamos ya... Estamos como casi casi terminando el juego un poquillo. Y ya nos queda bastante, bastante poco. Nos queda bastante poquito. Así que vamos a dejarlo justamente aquí. Así que nada, chicos, chicas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dale like si os ha gustado. Dislike si no os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos o dadle favoritos si os ha gustado muchísimo. Suscribíos al canal si queréis seguir las aventuras de Harry Mason. En este Silent Hill. Y ya sabéis, si os gusta la serie, os gusta el canal. Os gusta también las series que hay en él y queréis apoyarme en esto de YouTube. Tan solo tenéis que hacer, pues, lo que os he dicho antes. También compartir los vídeos con todo el mundo que podáis. El canal también. Os estaría eternamente agradecido. Comentad lo que queráis. Y aparte, cuando os suscribáis, recordad darle siempre a la campanita al lado de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Porque si no... Nadie. Nadie, pero absolutamente nadie, os va a avisar de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Silent Hill. ¡Hasta otra, Zagales!